Bueno, una vez que entonces las proteínas que se están sintetizando entran dentro del retículo endoplasmático, entran como en la vía secretaria. Es decir, al entrar en esta vía, primero tienen que pasar por el bolxi y de allí van a ir hasta el bolxi, transportadas las proteínas tanto solubres como de membrana por vesículas al bolxi. Y desde allí también a través de vesículas van a ir o hacia el exterior celular o a la membrana plasmática o a los lisosomas o van a quedar retenidas en vesículas secretorias para luego ser liberadas en una forma más regulada. Por lo tanto, el aparato de bolxi es el primer destino dentro de esta vía secretaria. Y el aparato de bolxi constituye el principal sitio de síntesis de hidrato de carbono y es el que va a, digamos, clasificar y despachar los productos del retículo en vesículas de transportes y las va a dirigir o a lisosomas o a la membrana plasmática o a vesículas secretorias. Y en el bolxi, digamos, va a ocurrir la principal, digamos, las principales modificaciones de glicosilación de las proteínas. Va a haber tanto modificaciones de las N-glicosilaciones como las O-glicosilaciones. Entonces, dijimos, o bueno, no sé si ya lo dije o no, ya no sé, pero bueno, las proteínas van a ir a través de, van a ir del retículo al bolxi en vesículas de transporte pero recubiertas con la proteína coptos. Estas vesículas van a emerger de zonas especializadas del retículo que se llaman sitios de salida cuyas membranas no tienen ribosomas adosados, ¿sí? Y las vesículas van a transportar tanto proteínas de membrana del retículo como proteínas solubles que van a tener señales de salida. Solo las proteínas que se han plegado correctamente y se han ensamlado correctamente pueden dejar el retículo. Las proteínas mal plegadas ya dijimos que se unen a chaperonas que esconden su señal de exportación y en última instancia, si no se pueden plegar bien, son devueltas al citoplasma y son eliminadas por el propio zonas. Y, digamos, acá les voy a contar de un ejemplo en donde realmente el plegamiento de una proteína determina, digamos, es determinante en un tipo de enfermedad. La mutación que causa fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria, se genera, digamos, va a generar una proteína de membrana que está levemente mal plegada y que es importante en el transporte de cloro. A pesar de que esta proteína podría funcionar normalmente si alcanzara la membrana, esta proteína mal plegada se retiene en el retículo y luego es degradada por el protasoma. Por lo tanto, digamos, esta enfermedad no resulta de la mutación que inactiva la proteína en sí. Si bien la mutación hace que la proteína no pueda funcionar correctamente, podría, digamos, funcionar un poco peor, digamos. Pero el problema no es que, digamos, la proteína no pueda funcionar, sino que no puede llegar a su destino. Y al no poder llegar a su destino, porque no está bien plegada. Con esto les quiero remarcar que, digamos, hay como un especial cuidado y muchos mecanismos funcionando para que, digamos, que chequean el plegamiento de las proteínas. Porque, por otro lado, también imagínense que, bueno, una proteína que esté mal plegada, obviamente, en muchos de los casos no va a poder tener su función, pero, por otro lado, como ya les dije, digamos, es una... Las proteínas mal plegadas pueden atraer a otras proteínas y se forman agregados más grandes, lo cual es altamente peligroso para la célula. Con lo cual, el plegamiento de las proteínas está muy, muy cuidado y muy regulado dentro del retículo. Entonces, las proteínas, o bueno, las vesículas, digamos, de transporte van a gemar del retículo endoplasmático a través de estos sitios de salida y van a estar recubiertas por esta envoltura COP2. Estas vesículas de transporte van a empezar a fusionarse, ¿sí? Y van a formar un grupo, digamos, un clúster, un grupo tubular de vesículas más grande que este clúster, digamos, se va a mover a través de los microtúbulos hasta fusionarse con el SIGBOLGY. Ahora bien, estas, ni bien, digamos, se forma este clúster, este grupo tubular vesicular, también es capaz de generar vesículas que van a ser distintas a las que salieron del retículo. ¿Por qué? Porque estas vesículas van a estar recubiertas por unas proteínas que se llaman COP1. Y estas vesículas que están recubiertas por esta envoltura COP1 van a participar en lo que se llama el transporte retrógrado, ¿sí? Estas vesículas van a volver al retículo. ¿Van a volver al retículo por qué? Porque, bueno, también del retículo a veces se escapan proteínas que son del retículo, ¿sí? Que son proteínas, pueden ser solubles del retículo o de membrana, que, digamos, por algún mal chequeo son empaquetadas en estas vesículas del retículo, ¿sí? Y entonces, digamos, son llevadas hasta el Golgi. Pero en realidad tienen que estar en el retículo porque son proteínas del retículo. Entonces, digamos, de esta manera, con este transporte vesicular retrógrado se vuelven a traer proteínas, digamos, integrales del retículo, así como otras proteínas que están involucradas en la fusión de las vesículas. ¿Y cómo es este reciclaje de proteínas? ¿Cómo se realiza? Bueno, este transporte retrógrado y este reciclaje de proteínas va a utilizar señales de clasificación. Tanto, digamos, las proteínas transmembranas como las proteínas solubles del retículo van a tener señales que son de retículo. Las proteínas transmembranas en sí que van a recibir normalmente del retículo tienen cuatro aminoácidos, una secuencia señal en el extremo C terminal, una secuencia KKXX, donde KK pueden ser dos lisinas seguidas por dos aminoácidos cualquiera. Esa secuencia es reconocida directamente por la proteína COP1, que es la que envuelve las vesículas involucradas en el transporte retrógrado. Y de esa manera, esas proteínas transmembranas son devueltas al retículo endoplasmático. En el caso de las proteínas solubles que residen en el retículo también tienen una secuencia señal, es una secuencia que es la secuencia KDEL, que es lisina, asparagina, glutámico y leucina, que también se encuentra en el extremo C terminal. Pero en este caso, esta secuencia señal va a ser reconocida por un receptor que se llama el receptor KDEL. Este receptor KDEL va a unir a esta secuencia señal KDEL de las proteínas solubles y entonces las va a empaquetar en las vesículas de transporte recubiertas por COP1. Ahora bien, en este caso, el receptor de las proteínas solubles, el receptor KDEL, es un receptor que tiene que tener una afinidad que sea muy alta, porque este va a reconocer, digamos, ¿para qué muy alta? Porque tiene que reconocer, por ejemplo, proteínas que son del retículo que llegaron al CIS-BOLG y que tienen que volver, ¿sí? O proteínas dentro de este clúster tubular o vesicular también tienen que reconocer proteínas solubles del retículo que tienen que volver al retículo. O sea, tiene que tener una afinidad alta. Por otro lado, una vez que llega al retículo, tiene que tener una afinidad baja, porque si no se podría interactuar con todas las proteínas. Digamos, del retículo. O sea, ¿y cómo se regula esta afinidad del receptor? Bueno, esto va a estar regulado por distintos pH que hay entre el aparato de Golgi y el retículo. Cuando las proteínas del retículo llegan al Golgi, el Golgi tiene un pH bajo, un pH de 5, y esto está dado porque hay un bombeo de protones, ¿no? Y allí la secuencia KDEL es reconocida por este receptor KDEL. Estos complejos, proteína y receptor, se incorporan a las vesículas de reciclaje y luego estas vesículas hacen el transporte inverso, o sea, van desde el Golgi hasta el retículo. Y en el retículo, estas proteínas solubles se liberan del receptor, ya que tiene un pH en el retículo, el pH es de 7, con lo cual la interacción proteína-proteína es menor y estas proteínas pueden liberarse, ¿sí? O sea que, digamos, este reciclaje de proteínas está regulado por estas señales de clasificación que son, en realidad, señales que tienen las proteínas residentes del retículo. Bueno, el aparato de Golgi, dijimos que está formado, es un sistema, digamos, formado por organelas rodeadas por, bueno, sí, compartimentos rodeados por membrana, estos compartimentos son aplastados, ¿sí? Es como un, el aparato de Golgi es como un apilamiento de estos compartimentos, estos compartimentos achatados se llaman cisternas, y en general el aparato de Golgi en células animales está formado por 5 o 6 de estas cisternas, y el aparato de Golgi va a tener, tiene una estructura que está organizada en forma polarizada, o sea, las proteínas del retículo endoplasmático van a entrar por la cara cis y las vesículas van a salir del Golgi por la cara trans. En general, el aparato de Golgi en las células animales se encuentra, digamos, se encuentra cerca del núcleo, mientras que, como se puede ver en esta foto, mientras que en las plantas, por ejemplo, se encuentran dispersos en distintas partes de la célula. Y esta localización del Golgi cerca del núcleo va a depender de los microtúbulos, ¿sí?, que son, que forman parte del citoesqueleto. Si los microtúbulos se polimerizan, entonces el aparato de Golgi se separa en sacos individuales que se van a encontrar dispersos en el citoplasma cerca, en general, de las salidas del retículo, como se observa en esta foto, ¿sí? Y bueno, y acá se ve una microscopía electrónica, en donde se ven, se ve el retículo rugoso, y acá está el Golgi. Bueno, dijimos que el Golgi era el sitio donde ocurría el procesamiento, el mayor procesamiento de oligosacáridos, y este procesamiento va a ocurrir en una secuencia ordenada de eventos que va a estar dada por la acumulación apropiada de distintas proteínas en cada uno de los compartimentos del Golgi, ¿sí? Entonces, como en general, todas las proteínas del Golgi son proteínas transmembranas y se encuentran, digamos, ubicadas en distintos lugares dentro del Golgi, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son entonces estas modificaciones o estas oligosacáridos? ¿Estas modificaciones de hidratos de carbono que ocurren en el Golgi? Bueno, habíamos dicho que en el retículo se van a agregar oligosacáridos, ¿sí? En el grupo amino, en el grupo amino de una asparagina. Y habíamos dicho que en el retículo se transferían en bloque, digamos, dos N-acetilglucosamina y también se transferían tres manosas, ¿sí? Esta era la N-glicosilación. Y que después se le agregaban unas, este, se aguardan unas glucosas que iban a ser rápidamente cortadas. Bueno, en el Golgi lo que va a ocurrir es que, además, van a ocurrir dos clases de modificaciones. Una es que se van a formar los oligosacáridos complejos, que en este caso lo que va a ocurrir es que se van a agregar otros oligosacáridos al grupo de las manosas. Y, por otro lado, también va a ocurrir el agregado de muchas manosas en el oligosacáridos, ¿sí? O sea, se forman los oligosacáridos complejos y los N-oligosacáridos, al cual se le agregan muchas manosas. Pero también va a haber otro tipo de, este, glicosilaciones, que son las O-glicosilaciones, que es cuando se le agrega un azúcar en el grupo oxidrilo de la cadena lateral de las serinas o trioninas. ¿Y cuál es el propósito de la glicosilación? Bueno, primero, digamos, algo que es interesante es que la N-glicosilación se da en todos los eucariotas, incluidos las legaduras. Y también se vio que ocurre en arqueas, lo que sugiere que los mecanismos son evolutivamente antiguos y bastante conservados. Por lo tanto, digamos, es una función que está bastante regulada. La N-glicosilación, digamos, dijimos que promovía el correcto plegamiento de las proteínas, ya que las va a ser más solubles, impidiendo que se agreguen. Y por otro lado, la unión, digamos, media la unión de las proteínas con las chaperonas. ¿Por qué? Porque el agregado de estos azúcares permitía, acuérdense, de que algunas chaperonas puedan reconocer a las proteínas que no están del todo correctamente plegadas y ayudarlas en ese plegamiento. A su vez, digamos, el agregado de estos azúcares no es algo, digamos, no son, los azúcares no son muy flexibles. O sea, la estructura total de la proteína no es muy flexible, lo cual impide, por otro lado, digamos, que, por ejemplo, proteasas se acerquen a las proteínas y puedan degradarlas, ¿sí? O sea, que, digamos, de alguna manera tienen funciones protectoras, ¿no? Y también, por ejemplo, en otros casos, como, por ejemplo, el moco pulmonar o el intestinal, que va a estar formado por un montón de glucosacáridos en el, bueno, ahí en el, por fuera del pulmón y del intestino, que van a ayudar a que muchos patógenos se queden pegados en este moco y no puedan entrar. Y también, digamos, las glucosilaciones pueden tener roles regulatorios. Entonces, las proteínas, y las proteínas tanto solubles como otras membranas, van a entrar por el SIL-GOLGY y allí, digamos, van a ir pasando a través del GOLGY, en donde, bueno, en el SIL-GOLGY se le va, se va a eliminar tres vanosas, o sea, bueno, van a, ahora después vamos a ver esto, va a haber ciertas modificaciones que van a ocurrir en distintos lugares del GOLGY hasta que llegan al trans-GOLGY. Cuando llegan al trans-GOLGY, las proteínas, digamos, van a ser, van a seguir esta ruta secretoria y van a ir a distintos destinos. Si la proteína no tiene otro tipo de señal, entonces se dice que hay una secreción constitutiva y la proteína va a ir a la membrana plasmática. Si no, puede ir, si no, del trans-GOLGY puede ir al lisosoma o a vesículas secretorias. Y, por último, quería otra vez recalcarles que es que la cara, digamos, del lumen, digamos, del retículo, o sea, del retículo y del GOLGY, digamos, es igual que la cara extracelular. O sea, son compartimentos topológicamente equivalentes y, por lo tanto, digamos, cuando las proteínas, tanto, digamos, del lumen del GOLGY, cuando estas vesículas se fusionen, con la membrana plasmática, va a quedar en la cara, digamos, en la parte, en la cara extracelular de la membrana plasmática, ya que este medio es igual o topológicamente equivalente que este y que este. Bueno, entonces, hasta acá llegamos de que trans-GOLGY, las proteínas O, si no tienen ninguna otra señal, van a ir a la membrana, van a ser secretadas. Y esto es una secreción constitutiva, ¿sí? Si son proteínas transmembranas, van a quedar en la membrana plasmática y, si no, van a ser secretadas al medio extracelular. Pero también pueden ir a las vesículas secretorias o a los lisosomas, dependiendo, digamos, las señales que tengan.